Inflamación en los riñones, dolor de la espalda por inflamación de los riñones, nefritis. Bueno, mire, consiga un pepino, una zanahoria, una librita de uvas negras y un rábano. Va a picar todo, todo va a quedar picadito, picadito. Va a picar la zanahoria, va a picar el rábano, bien picadito todo. Va a lavar las uvas negras, va a picar el pepino, todo lo va a picar en pedacitos, bien pedacitos en un recipiente. Va a mezclar, va a mezclar, bien mezcladito y va a agregar todo a la licuadora. Le va a agregar un poquito de agua, no mucho, un poquitico de agua le va a agregar, no es mucho. Para que comience a licuar estos componentes orgánicos bastante buenos que le van a quitar la inflamación en los riñones, le van a quitar esa nefritis, ese dolor en los riñones, va a colar y se va a tomar aproximadamente 5 vasos diarios, 5 vasos diarios y mirará el resultado.